Siempre diciendo que no puedes Y así paso la noche esperando Sin poderte acariciar, sin poderte ni besar Me duermo con la esperanza de saber Que mañana será Y llega la aurora y con ella te vas Metido en la cama queriéndote amar Tú dices que me quieres, luego insistes que te espere Y en la noche siempre estás cansada Vuelve a ser lo que eras antes Para poder llenarte Ven volvamos a empezar Vuelve que mi cuerpo te extraña Que hay frío en nuestra cama Dame la oportunidad Luego que hables con sinceridad Si es que ya yo no te lleno O si tienes otro amante Que más que yo pueda saciarte Que más que yo pueda quererte Que más que yo pueda adorarte Vuelve La la na 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 Me siento solo Con ganas de tenerte Vuelve Y si algún día Sientes que te falta mi amor Regresa a mi Me siento solo Con ganas de tenerte Vuelve Vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve que vivir sin ti no puedo Y de tanto amor me desespero Me siento solo Con ganas de tenerte Vuelve Volvamos a empezar Vuelve a ser como antes Me siento solo Con ganas de tenerte Vuelve Ya no quiero conformarme Con la esperanza Démonos una oportunidad ¡Sandunga! Me siento solo Con ganas de tenerte Vuelve Una noche más sin tenerte a mi lado Es morir en vida Es un trago amargo Con ganas de tenerte Vuelve 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 Dime que has hecho Con este amor tan grande Que tú y yo sentimos Si tú solo Con ganas de tenerte Vuelve Cada rincón de la casa Tiene algo de ti Por favor Regresa a mi Si tú solo Con ganas de tenerte Vuelve Que si me quieres Que espere Y luego dices Que estás cansada Y yo muriendo De ganas Vuelve ¿Qué? Vuelve ¿Qué? Vuelve ¿Qué? Vuelve 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 Gracias.